Verde Mount Ranch, en el norte de San Bernardino. Casas de 3, 4 y 5 recámara con su propio apartamento. Arriba del garaje o atrás en la yarda. Cada lote es de al mínimo un cuarto de acre. No hay costo de asociación y los paneles solares están incluidos. Hay casas listas para noviembre y más que deben ser listas en enero. Contáctame hoy para más información. Victorious The Realty.